Ciudad de México, el Universal. Guión al fin de mes y la saturación en el tren ligero provocó que un joven decidiera viajar arriba de otros usuarios para poder llegar a su trabajo y no ser despedido. Compromiso Laboral Nivel Spiderman Para evitar despido, viajé encima de otros pasajeros del tren ligero HTTPS2.com.8xaucur2.com.プlatlalpanvecinospic.twitter.com.jg7cbt.sdpnoticias.com. Noticias. 31 de agosto de 2018 El video contiene palabras antisonantes en redes sociales fue publicado, un video donde se muestra a un joven que viaja pegado al techo del vagón, mientras que Edmundo Padilla explica que el hombre se tuvo que subir a los tubos para poder llegar a su lugar de trabajo. El testigo contó a El Universal que a las 8.15 horas el tren ligero llegó a la estación La Noria, donde el joven les dijo a los pasajeros que llevaba una hora esperando para subir al transporte y que si no llegaba a su trabajo, lo iban a despedir. Entonces la gente le quitó su mochila y la metieron al vagón, luego lo subieron a él arriba en el pasamanos. Edmundo sacó su celular e inició una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook porque le pareció muy gracioso lo que sucedía. ¡Qué buena onda los del tren que ayudaron al chavo! dice La reacción de la gente, como aparece en la grabación, fue de sorpresa, los pasajeros se iban riendo. La verdad creo que sintieron pena o nostalgia, le ayudaron a subir a los pasamanos porque dijo que le iban a correr si no llegaba temprano. Otros también se molestaron. Edmundo asegura que el joven viajó en la misma posición al menos cuatro estaciones porque en Wipulco él se bajó y el pasajero seguía colgado. Llamada de atención ante los hechos suscitados. El servicio de transportes eléctricos. Este, tomó nota de lo acontecido e informó a la autoridad correspondiente sobre el caso y dio a conocer que este tipo de conductas no son ni serán toleradas dentro de las instalaciones del sistema de transporte. Por lo que se hizo el reporte correspondiente a los elementos de seguridad del propio servicio para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de conductas por parte de los usuarios. El este hizo un llamado a los pasajeros a que no incurran en este tipo de actitudes que ponen en riesgo su seguridad y la de los demás usuarios, ya que todo tipo de abuso será sancionado por la autoridad. Asimismo, se pidió a la ciudadanía usuaria que cuando acontezca este tipo de conductas informe a los elementos de seguridad asignados en las terminales y estaciones del transporte. De esta manera se garantiza el servicio y un transporte eficiente. Guión Eduardo Hernández y Andrea Edo. Guión Eduardo Hernández y Andrea Edo.